Buenas tardes, amigos oyentes, ya se inicia Faranduliendo con el gordo. Treinta minutos de diversión que te harán reír y cambiar la tarde de los lunes. Escucha la parodia de Campeche. Tendremos artistas invitados y la participación de nuestros oyentes. Faranduliendo con el gordo. Muy, pero muy buenas tardes, tenga todos ustedes, estamos hoy aquí contentísimos porque ya tenemos aquí a nuestro invitado y más contentos porque si usted marca veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, donde mi amigo Juan Diego lo va a atender, usted se va a ganar premios. Los diez primeros le vamos a dar certificado del Hotel Montecampana, ¿Ah? Y aquí está el señor Campeche. Buenas tardes, campechano. Buenas tardes, gordo regalón, el único que no se arrecha que le digan gordo, se siente feliz que le digan gordo, saludo para toda la audiencia de Faranduleando con el gordo, hoy traemos una parodia, bueno, había demasiado material, entonces no la hicimos tan grande, pero traemos ahí la picardía. Concisa, concisa. Sí, cosas interesantes que pasaron en lo que fue la clasificación de de Costa Rica al Mundial de Brasil. Así es, muy bien, y aquí está el señor Willy Granados, que mucha gente quiere escuchar. ¿Cuál señor? ¿Pues un? Willy, ¿Cómo que se llama? Es un joven. Willy, ¿No? ¿Verdad? Chavalito, ¿No? Muchachito. Bienvenido, Willy. Gracias, José, ¿No? Contentísimo de estar aquí en tu programa. Y me viste con un invitado especial que nos esperábamos. Sí, 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 no es mío. Lo podemos, lo podemos saludar. Hay que traducirlo. Papá. Christopher. Christopher. Ahí está ese micrófono, saluda. Saluda a todos sus amigos. Hola. Soy Christopher, dígame. Bueno, estamos muy contentos, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar primero la parodia de Campeche para que la gente la está esperando y después venimos quince minutos a conversar con este señor que es uno de los grandes voces costarricenses que lo tenemos hoy aquí del grupo Gustavo nos manda para allá. Ah, no, no, cargando ahí. Estamos farandoleando con el gordo regalón. Costa Rica sigue de fiesta por el trabajo de la selección. Costa Rica sigue de fiesta por el trabajo de la selección. El partido fue en Jamaica. Ahí fue. Ahí fue en Jamaica. Sí, en Quisto. El partido fue en Jamaica y ganarlo era crucial. Era el boleto seguro para jalar para jalar para el mundial. El partido fue en Jamaica y ganar era crucial. Era el boleto seguro para jalar para el mundial. Con el empate pasamos por otro resultado porque Honduras y Panamá terminaron empatado. Porque Honduras y Panamá terminaron empatado. Gordo, te toca el coro. ¿Y cómo te toca el coro? La se le va pa'l mundial y se lo ganó breteando. No como unos que decía que pasarían caminando. La se le va pa'l mundial y se lo ganó breteando. No como unos que decía que pasarían caminando. ¿Y sabes qué me di cuenta, gordo? ¿De qué, papi? Y eso hace rato lo supe que ahora le están pidiendo de rodillas a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? Que les ayude a pasar el mundial y que Costa Rica no les gane. Pinto estaba emocionado con los muchachos celebrando. Agradeció a toda Costa Rica y hasta terminó llorando. Pinto estaba emocionado con los muchachos celebrando. Agradeció a toda Costa Rica y hasta terminó llorando. Pinto le hizo el volado a los que venden comida. Vendieron Pinto como locos como nunca en la vida. Pinto les hizo el volado a los que venden comida. Vendieron Pinto como huevos como nunca en la vida. ¡Oye, papá! Dicen que en el mercado se trae... Con chorizo también, con natillita. Vendían 300 pintos y ese día vendieron 1.500. ¡Que viva Pinto, Pinto, Pinto! ¡Qué bueno, An! Y aquí siguen las cosas. ¿Cómo va? Esto es importante que le pongan cuidado. Ya ven cómo son las cosas, cada quien sabe lo que tiene. Ya ven cómo son las cosas, cada quien sabe lo que tiene. Mucha gente decía, ay, lo que conviene. Mucha gente decía, ay, lo que conviene. Y mucha gente decía que no llevaran a Chiquibrenes. Y mucha gente decía que no llevaran a Chiquibrenes. Pero Pinto lo llevó, le miró algo especial. El golazo del Chiquibrene, pues nos tiene en el mundial. Pero Pinto lo llevó, le miró algo especial. Y el golazo de Chiquibrenes ya nos tiene en el mundial. La se le va pa'l mundial. Y se lo ganó breteando. No como unos que decían que pasarían caminando. Oiga y caminando van de vuelta pa' su casa. Le van a decir, qué pena. Ahí están el refechaje. Cuidado se lo gana Panamá, Panamá. Esta noticia me la pasó el gordo regalón. Por el pase de la cele, directito hasta el mundial. Se ganan varios millones para el fútbol desarrollar. Pero oiga lo que me dijo el gordo. Cualquier cosa echen la culpa al gordo. El dinero no ha llegado. Pero un medio está informando que muchos de los funcionarios. Ay mamita, con esa plata están contando. El dinero no ha llegado. Pero ya están informando que muchos de los funcionarios con esa plata están contando. Y dicen que diciéndolo yo. Tengo que cambiar el carro. Y ya lo miro como viejo. Hay más de uno que le va a cobrar las cuentillas a los equipillos. Ay. Pero hay que tomarlo en serio. Esto no es un vacilón. Hay que cuidar esa plata. Cuidado se enreda en la corrupción. La se eleva pa'l mundial y se lo ganó breteando. No como unos que decían que pasarían caminando. Sí. Buenísimo. ¿Quién te pareció el Campeche? No, excelente. Ah, bueno, ah, bueno. Solo bueno, solo bueno. Le pone la nota. Sabor. Sí, y un ratito de humor en la tarde. Ahora que usted está tranquilito, gracias al bingo multicolor.